Sí, la verdad, muy bien. La verdad, soy muy agradecido con Piojos, con Monterrey, Luis Miguel Salvador en este momento, con Beto Andrade. Yo venía de una recuperación de un año parado de la rodilla. Entonces, siempre hay el miedo de ver cómo va a regresar. Entonces, ellos me dieron la confianza, me dieron la oportunidad de poder estar ahí con ellos en esta temporada. Y la verdad, nos ha ido muy bien. Se formó un equipo, un grupo de jugadores experientes con los chavos, muy fuerte. El equipo muy bien entrenado por Miguel. Todos decían del equipo que atacaba mucho. Podría ganar de 6-5, igual podría ganar de 6-7. Pero se jugaba muy bien. El equipo muy sólido en todas sus líneas. Y fue una etapa muy linda, muy querida, porque desde ahí me volví hincha de Monterrey también, porque un cariño enorme. Y el año pasado me regresé a vivir ahí. Y ya después de la pandemia me vine a Brasil para que pase todo eso para poder regresar. Sí, ahí tengo ya mis cosas ahí, esperando que se pase eso para poder regresar y seguir por allá. Pero te digo, fue una etapa muy linda que vivimos ahí. Y desafortunadamente no pudimos concretizar con el campeonato. Que la verdad, se lo digo y se lo digo siempre a todos, que nos robaron a la final, la verdad. Yo lo sentí de la misma manera. Yo te lo digo y se lo comento ahí a todos que platicamos. En asados o cáscaras que íbamos a jugar y si acordamos del partido, de la final esta. O sea, la verdad fue descarado, ¿no? Descarado porque se jugó un muy buen partido allá en Toluca. Veníamos muy confiante en casa. El equipo jugaba bien, tanto fuera como en casa. Entonces, la confianza era muy grande, muy importante. En una final con nuestra gente, el estadio, un frío hacía. Y con seis minutos de juego, él se lo acabó en la final, ¿no? Se lo acabó en la final para nosotros. O sea, cuando hace la expulsión de Serafín, el equipo se viene abajo. Y ya después, con tres menos, imagínate. Toluca tenía un equipazo de jugadores increíble. Y con tres jugadores menos, o sea, cómo lo agarra a Vicente Sánchez, ¿no? Volando estaba. Entonces, muy complicado. La verdad, por eso, allá en Toluca también hubo varias jugadas ahí muy, 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 muy dudosas, ¿no? Que también se nos complicó allá. Y después en casa lo arremataron nada más, ¿no? Perdimos una final que podríamos haber ganado tranquilamente. Sí, la verdad. Y eso es lo más triste porque la impotencia que sientes de que no se puede hacer nada más por un error humano del árbitro. O sea, no sé si por malo o por mala leche, ¿no? Entonces, es muy triste porque uno se va a la casa después y empieza a pensar y ver las cosas. O sea, no puede ser que todo un trabajo de seis meses se lo eche a perder ahí en seis minutos. O sea, no puede ser eso, ¿no? No puede ser, o sea, no se vale con los otros jugadores que para estar en una final, para llegar ahí te cuesta muchísimo. Es mucho trabajo que tienes que hacer para poder estar en una final, en un torneo, en un campeonato mexicano. Entonces, o sea, que lo eche a perder de esta forma es muy feo. O sea, es muy triste, es vergonzoso porque no sabes, o sea, se lo hace por ser malo árbitro o por ser mala leche, ¿no? Entonces, y se va a quedar la espinita clavada porque ya no se puede hacer nada más. Ya se lo perdimos, ya no pudimos salir campeones. Pero es muy feo, ¿no? Y ojalá y se profesionalicen los árbitros para que no tenga ese tipo de actitud, ¿no? Que tenía ese señor, la verdad, que era muy soberbo. Dentro de la cancha no podía platicar, no podía hablar. Le preguntaba algo y ya te venía con dos patadas. Entonces, es muy difícil así, ¿no? Se creía la figura del evento, ¿no? Y la verdad no es. No es. Los jugadores que estaban ahí, que eran los personajes más importantes del negocio. Entonces, es muy feo que un árbitro se meta ahí a la cancha y que haga, al vez de hacer su trabajo profesionalmente, lo hace y es todo al revés, ¿no? Mira, yo creo que no. Yo creo que no porque era su manera de, era su manera de trabajar hasta en este entonces, ¿no? De ser así, de no poder platicar o de decirle algo, que ya te venía con una tarjeta. Y mi única discusión en el fútbol mexicano fue con él también. O sea, le fui a pedirle algo, que me habían hecho una falta. Y no, 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 me ven a hablar. ¿Cómo que no? ¿No estás viendo? ¿Qué? Y me saca a Dona María y a mi expulsa, ¿no? Entonces, la única discusión fue con él también, cuando estaba en Cruz Azul. Entonces, no creo que sea porque tenía una cercanía mejor con la gente de Toluca. Yo creo que es formal lo mismo. Mira, yo, la verdad, son casi cinco años que estuve ahí. Y la verdad, cuando salí de Celaya, me vendieron a Cruz Azul. Y llegué a un equipo que tenía una historia impresionante por detrás. Y que, cuando llegué ahí, dije, me quiero quedar aquí toda la vida, ¿no? Y no he conseguido un campeonato con Cruz Azul, pero he vivido cosas muy lindas, muchos partidos, como decías. Era muy difícil quedar fuera de partidos. Todos los torneos, jugaban todos los partidos. Estábamos en las finales, estaba jugando también. Era muy difícil una lesión que me dejara fuera. Entonces, yo viví cosas muy lindas con Cruz Azul. Pude jugar varios partidos e entregarme 100% a este equipo, ¿no? Y sí, la verdad es el equipo así de México que tengo mucho cariño. Tengo mucho cariño y soy aficionado. Y se lo digo a la gente, ¿no? Que se me preguntan, pues, ¿cómo le va a Monterrey, no? No es Cruz Azul, sí. Cruz Azul porque estuve muchos años ahí, ¿no? Pero yo, de todos los otros equipos, no hablo como hablo de Monterrey, porque de Monterrey fue algo especial, porque venía de recuperarme de una lesión. Y me abrieron las puertas y pude hacer un torneo jugando todos los partidos, o sea, sin resentir la lesión. Por eso fue lindo, ¿no? Y por la afición también. La afición es distinta de todas las otras de México, inclusive la de Cruz Azul. Entonces, esto me agarró un cariño muy especial por este equipo. Pero sí soy aficionado de Cruz Azul por los años que jugué ahí, por las cosas que conseguí. Todo lo que tengo hoy dentro de fútbol, se lo conseguí con Cruz Azul. Entonces, eso es el respeto que tengo con el club y con la institución que me ha dado todo, la verdad. Mira, yo a Cruz Azul, desde que me retiré, lo sigo acompañando por internet. Todas veces que estoy en México, siempre paso ahí a visitar a unos amigos que trabajan ahí, o que jugaron conmigo, que están ahí. Y, o sea, seguimos en un momento complicado. El equipo todavía no se consigue un campeonato. Y esto, se aumenta la presión, cada año que pasa se aumenta la presión. Es normal, por el equipo ser tan grande e importante dentro del fútbol mexicano. Entonces, la presión cada año que pasa se aumenta, ¿no? Y ojalá, yo lo veía muy bien este año, lo veía muy bien, muy firme, muy fuerte, el equipo. Este, yo creo que iba en primero ahí de la tabla. Yo creo que estaría para cosas importantes, porque estaba muy sólido en todas sus líneas. Un equipo fuerte en el ataque, en la defensa, en la cancha. Entonces, salía a jugar afuera, se jugaba de la misma manera que jugaba en casa. Y eso se habla muy bien de su funcionamiento táctico y técnico dentro de la cancha, de parte del entrenador, ¿no? Entonces, a Ciborte le ha costado mucho conseguir eso, pero lo ha hecho con maestría en los últimos partidos de Cruz Azul, que lo he acompañado y lo he visto muy bien, ¿no? De Monterrey, yo creo que yo llegué en 2005, ellos habían sido campeones en 2003. Y ya después de 2005, se agarró una racha muy importante de Monterrey, ¿no? Fue en donde se creció muchísimo y se tornó la potencia que se tornó después y con toda la estructura que tiene hoy, ¿no? Entonces, se ha ganado mucho respeto dentro del fútbol mexicano, así como afuera también, para disputar mundiales de club y todo eso. Yo creo que se ha hecho muy importante hoy en el escenario nacional e internacional, ¿no? Entonces, la otra pregunta que es un poco brasileño, yo lo veo de esta forma también. Y es triste porque uno escucha muchas cosas, ¿no? Que hablan, que brasileños, ellos prefieren uruguayos, argentinos o paraguayos, chilenos, porque los brasileños son huevones, no les gusta entrenar, no les gusta, les gusta la fiesta y todo eso. Y esa es una mentalidad que no es nada más de México, en Europa también se sufre eso. O sea, y por eso está en la situación que Brasil está hoy, ¿no? Y a nivel de selecciones, el brasileño ya se tiene que darse cuenta que hoy nada más, no es nada más jugar, ah, porque sé mucho con la pelota, sí jugamos muy bien con la pelota, muy técnico y todo, pero el fútbol hoy es mucho más de lo que es nada más, ¿no? Antes los brasileños se conseguían campeonatos, se conseguían mundiales, con uno o dos jugadores hacía la diferencia porque técnicamente era mejor que los demás, ¿no? Hoy no existe más eso. Entonces, hoy si no cambia esta mentalidad de que hay que correr mucho más, hay que meterle, hay que ser más disciplinado técnico y tácticamente para poder estar en los grandes equipos de Europa y del mundo, si no cambia esta mentalidad se van a acabar los brasileños porque el fútbol se ha cambiado mucho. Entonces, hoy no es nada más ser técnicamente muy bueno, pero si tácticamente no eres aplicado para hacer las funciones que te pide el entrenador, no sirve de nada porque hoy el fútbol está muy complicado de jugarse. Mira, yo digo que la Liga de México no se lo pierde a nadie de Sudamérica. Yo te lo digo, y hace mucha frente a los equipos de cuarto para abajo de Europa, no se lo pierde a nadie tampoco. O sea, el fútbol mexicano es increíble. Yo hablo mucho de la gente, no puede ser tan bueno. Sí, es muy bueno. El fútbol mexicano técnicamente y tácticamente es un fútbol muy bonito de verse, de verse los partidos, de ver jugar. Y eso el fútbol mexicano se lo ha ganado a nivel mundial de club y de la selección. Entonces, se ha ganado el respeto, se ha ganado eso, ¿no? El respeto que se tiene todo. Es una pena que los equipos no disputen los libertadores de acá porque eso sería muy importante para México a mi punto de vista. Yo digo que sí porque los clubes de aquí, de Sudamérica, y a mí me ha tocado como cinco libertadores. Toda vez que venimos a jugar aquí o jugar en Argentina, los equipos se ponían así, o sea, allá vienen equipos mexicanos. Está muy complicado jugarse contra. ¿Por qué? Porque el nivel del fútbol mexicano se ha ganado eso solo. Y es una pena que no estén ahí en esos torneos que son importantísimos, así como la selección mexicana no esté disputando la Copa América, por ejemplo. Ejemplo, porque eso se da a nivel mundial, se conoce mucho porque ha hecho muy bien las cosas en nivel de selección en la Copa América y eso se ha ganado el respeto del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, y lo que ha hecho la selección en los mundiales, yo te digo así, toda vez que nos toca México cuando jugaba contra Brasil, o sea, a toda la gente ya se ponía nerviosa porque siempre se nos complica a los brasileños, los mexicanos. Entonces, eso se lo ha ganado. Entonces, yo se lo digo que no se lo pierde nada a ninguna liga de fútbol sudamericano, y en Europa tampoco, del cuarto para abajo no se lo pierde a nadie, se lo digo. Mira, un jugador así que hasta hoy me dejaba así, que no lo podía asegurar, pero Edmundo, Edmundo es un jugador que jugó aquí en Palmeiras y jugó en la selección brasileña también. Es muy famoso aquí en Brasil. Y era muy habilidoso, muy técnico, entonces no sabía para qué lado salía, y siempre me gustaba mucho de los jugadores que más me gustaba. En México, un jugador así que cuando enfrentaba, que decía, ¡ah, qué pesado! Era Carmona, Carmona era muy pesado, muy pesado. Para pasárselo, a él le gustaba atacar también, entonces tenía que corretearlo para atrás, y era un jugador, cuando iba a jugar en contra, sabía que iba a tener problemas. Mira, yo siempre se lo digo, tanto dentro y fuera de la cancha, con el Loco Abreu, el Loco para mí fue un referente del fútbol mexicano, así como del fútbol mundial, ¿no? Y me ha tocado muchas charlas con él, de experiencia, de amistad y todo eso, ¿no? De salir a comer y escuchar todas las historias que tenía, fue un referente para mí. Y así dentro de la cancha también hicimos buena mancuerna que les di varios pases de goles ahí para que saliera goleador con Brasil. Mira, este fue un partido increíble, yo solo viví ahí, y me había tocado ahí estar presente, ¿no? Y se vive muy diferente el clásico contra Tigres, o sea, es un clásico muy distinto por la afición, es increíble jugar ahí en casa, jugar a los partidos y ver que la gente se mete ahí, está metida contigo, sales a calentar, ya sientes a la gente prendida, y de los partidos así más emocionantes que pude participar, estar presente, y me ha tocado ahí, ¿no? Estaba al ladito ahí, del pie del gol ese que sale aquí, casi cayendo, se lo pega, se hace el gol, ¿no? Entonces, ya después ahí se acaba el partido y vamos ahí con la afición, y sacamos la playera y empezamos a saltar ahí con la gente. O sea, fue un momento único, muy lindo, increíble de verdad, porque teníamos un equipazo, pero Tigres también traía un muy buen equipo, pero ahí en esta semifinal no les alcanzó, ¿no?, para asegurarnos. Entonces, para nosotros fue muy importante un partido así muy emocionante, la verdad. Sí, seguro, seguro, o sea, no había ni una posibilidad, ¿no?, de perder, jugando en casa, el partido, el último partido, así que teníamos esta oportunidad, entonces salimos muy mentalizados, o sea, dentro del vestidor ya nos motivamos mucho, diciendo que podemos, esos típicos partidos que se entran a la historia, ¿no? Y así fue, porque toda vez que me encuentro la gente y se platica de esta semifinal, y yo siempre que hay clásico también se lo meto ahí las jugadas ahí, de clásico, para que no se olviden, ¿no? Entonces queda grabado ahí en la mente de la gente, de los aficionados y que vivieron este momento, ¿no? Y en el estadio del tecnológico, porque para mí es increíble cuando se hacía el gol y se venía a la avalancha. Es muy emocionante y muy distinto vivir ahí y presenciar este momento ahí con esta gente hermosa. Sí, yo estuve en el partido de despedida de Erviti. Sí, 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 sí. Yo estuve ahí, para ahí, increíble, ¿no? El estadio es hermoso, el estadio, la estructura, la cancha, la gente, ¡put! Estaba muy bonito. Yo lo siento de esta forma. No sé si no es tan emocionante, ¿no? Pero la gente está ahí, está saltando y cantando todo el tiempo igual, pero era distinto, era distinto porque, no sé, no sé explicarte. El nuevo ahora, el estadio nuevo, es más como, más moderno, más como Europa, que la gente está sentada ahí viendo el partido. O sea, era una cosa más, y el tecnológico, ¿no? Era una cosa más rústica, más apasionado, más algo distinto, ¿no? Algo más, no sé explicarte, hacía más emocionante, no sé, porque no sé cómo explicarte, pero era, se vivía distinto, ¿no? Hoy, el estadio que tiene, o sea, increíble, ¿no? Increíble, pero sí, se vivía diferente los partidos. Sí, la verdad, este, Piojo era, aparte de ser una gran persona, es un excelente entrenador, ¿no? Lo ha demostrado en Monterrey y todos los equipos que ha estado, ¿no? Pero era muy gente en los entrenamientos. Él siempre nos decía, mira, si lo hacemos en el entrenamiento, tenemos que hacer el partido. Entonces, yo te lo voy a cobrar. Si te lo estás haciendo aquí, lo tienes que hacer en el partido. Entonces, te daba mucha confianza y te cobraba mucho. Entonces, todo lo que entrenamos durante la semana, él quería que se hiciera en el partido. Entonces, cuando llegaba el partido, ya sabías los movimientos que tenía que hacer para llegar con la pelota al fondo. O sea, yo sabía que se lo tocaba, se lo daba a Erviti. Erviti hacía la jugada, se lo daba a Lucho, y Lucho me lo ponía allá adelante para salir corriendo y sentar aquí. O sea, esa era la jugada que teníamos entrenada todo el tiempo y saliendo siempre con la pelota, siempre con la pelota. Y él decía siempre, la mejor manera de poder atacar, defenderse, es con la pelota en los pies. O sea, si tenemos la posición de pelota, lo vamos a marcar. Entonces, la mejor forma de jugar es teniendo la pelota. Entonces, esa era la mentalidad que teníamos, era lo que entrenábamos toda la semana. Y nos salía muy bien a los partidos. Entonces, eso es lo que conseguimos hacer, lo que nos pasaba el Piojo, ¿no? Él era, la verdad, el equipo era muy ofensivo, muy ofensivo. Y así como jugábamos en casa, jugábamos fuera también. Entonces, ese era un diferencial que teníamos. Y la confianza, ¿no? La confianza de poder jugar, la verdad. Si tienes esa confianza, todo queda mucho más claro, mucho más fácil para ejecutarlo, ¿no? Entonces, pero Piojo es un excelente entrenador, ¿no? Era muy exigente en su forma de ser. Te cobraba mucho y te cobraba porque sabía que podías, podrías rendir. Y si no estabas rindiendo, te cobraba para que lo rendiera y empezar a jugar. Porque si no jugaras, pues ahí te sacaba del equipo, ¿no? Mira, este, las concentraciones nuestras eran distintas. La verdad, nos quedábamos ahí en el barrial. Y este, la del pintar pelo, ¿no? De la final. Es tanta la confianza que teníamos que podríamos salir campeones. Pues cuando estuvimos ahí en la concentración y Chichero empezó con esto de, ah, no va a pintar pelo de todo el mundo para ver jugar la final. Y ya, ya empezó todo esto. De tanto tiempo encerrados ahí, concentrados en las finales. Y salió con eso ahí, ¿no? Me acuerdo que nos pusieron todos sentados ahí. Cada uno hacía algo, ¿no? Yo nada más hice una fecha así de pelo para que los acompañaran los compañeros, ¿no? Pero teníamos un grupo muy fuerte, muy unido, de gente muy capaz, gente muy humilde. Y ahí se formó todo el grupo que teníamos, ¿no? Pero el pato más que me acuerdo es el no salir campeón por una falla de árbitro, ¿no? Entonces, eso es lo que te deja triste por todo, nos tiraron a la basura todo el trabajo de seis meses. Mira, yo pienso que fue lo que dejamos de hacer. O lo que lo podríamos manejar diferente en el partido del 3-3 allá. Igual si lo pudiéramos manejar mejor el partido. Yo creo que no se manejó bien el partido. Y por eso salimos con el empate, ¿no? Porque podríamos haber salido ahí con la victoria y no se pudo porque no manejamos bien el partido. Entonces, salimos ahí con las ganas de que podríamos haber ganado, ¿no? Entonces, cuando regresamos ahí al partido en la casa, ya habíamos ahí platicado y, ¿sabes qué? Vamos a manejar diferente la mentalidad del partido. Sabíamos cómo ellos van a venir. Ellos van a venir encerraditos y ya por un balón, ¿no? Entonces, teníamos que tener esa mentalidad diferente de todos los otros partidos, ¿no? No podíamos jugar en nuestro error porque podría costar el partido, ¿no? Pero así que empezó el partido, ya se nos expulsa uno. Entonces, toda la estrategia que teníamos, pues ya fue por agua abajo. México, para mí, México. Yo jugué aquí en Brasil, jugué dos años en primera división. Es un fútbol muy competitivo. Jugué con un equipo chico. Pero México para mí fue increíble, ¿no? Llegué a un equipo de Celaya más modesto. Y después fui a un equipo grande en donde pude hacer grandes cosas que me dio la oportunidad de irme a España y después regresar al fútbol mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que la liga que más jugué y más tuve tiempo y que más me marcó fue la liga mexicana. Sí, la verdad, a mí me da mucho gusto que los futbolistas mexicanos se empiecen a ir a Europa. Yo creo que es muy válido, muy importante. Y por eso se han hecho cosas importantes a nivel de selecciones, ¿no? Porque por estar ahí, tener ahí jugadores de México, jugando en las grandes ligas de Europa, eso fortalece muchísimo la selección. O sea, se fortalece mucho el fútbol mexicano. Entonces, eso habla muy bien del fútbol mexicano. Si antigamente no se hablaba de fútbol mexicano, porque no pasaba ya hoy, tal vez ya pasa, porque aquí en Brasil pasa el fútbol mexicano. Entonces, ya se conocen más los jugadores, ¿no? Y México tiene una ventaja que tuvo ahí en Europa. Hugo Sánchez, que fue para mí uno de los más grandes goleadores, ¿no? Jugar en un equipo como Real Madrid, hacer las cosas que hizo. Entonces, se habla muy bien de él, ¿no? Entonces, aprovechando eso, los jugadores mexicanos, que ahora están abriendo las puertas para que se vayan, yo creo que tienen que ir, tienen que ir. Entonces, muchos van a seguir adelante, muchos van a tener éxitos, y algunos no van a conseguir, o sea, porque es del fútbol, o sea, 100% no se va a poder, ¿no? Pero que dos, tres o cuatro que estén ahí en alto nivel, jugando, despontándose ahí, despontándose en los grandes clubes de Europa, eso es importantísimo para el fútbol mexicano, ¿no? Y ojalá siga saliendo, porque eso es para crecimiento. Pero en México se paga muy bien. Entonces, para irte a Europa, muchas veces tienes que abrir mano de ganar menos para poder estar allá. Entonces, eso, muchas veces eso no es muy atractivo, ¿no? Mira, en mi tiempo, por ejemplo, si ganabas ahí a, por supuesto, 40 mil dólares, o sea, para irte a Europa, para ir a Europa, jugar en un equipo de media tabla para abajo, no vas a ganar 20. O sea, entonces hay que decidir lo que quieres, quieres irte ganando menos para arriesgarte, que esté ahí, que te vean y que te den la oportunidad de llegar a un equipo grande o te quedas aquí en México y sigues tu vida, ¿no? Entonces, eso es un, o sea, yo te hablo en mi época, ¿no? De cuando me fui, yo abrí mano de ganar menos para poder arriesgar estar ahí e intentar llegar un día a la selección, ¿no? Pero no me funcionó y entonces me regreso a México, ¿no? Entonces, hoy, hoy por hoy, yo no sé financieramente cómo es el tema, ¿no? No sé si todavía se paga, yo pienso que el fútbol mexicano se paga mucho más hoy de la época que yo jugaba. Entonces, para irte a Europa también yo creo que con todo lo que envuelve el fútbol mexicano y el fútbol europeo, yo creo que algo de financiero tienes que abrir mano para que esté allá, ¿no? Porque, o tal vez no, ¿no? Yo te digo una opinión mía, ¿no? No sé, te digo, como te comenté, no sé cómo es hoy financieramente el fútbol mexicano. Mira, no, yo cuando me fui de Cruz Azul, que fui a Osasuna, y antes de regresarle a Atlas, tuve la oportunidad de ir a Italia, pero también para ganar un poco menos, pero estás ahí, por ejemplo, yo estuve y llegué a Osasuna con Javier Aguirre y casi no jugué. ¿Por qué? Porque él tenía ya un equipo muy bien estructurado, muy bien armado, y el jugador que jugaba en mi posición, igual que a mí, andaba muy bien. Entonces, no había manera de que lo sacara Javier para ponerme a jugar. Entonces, ahí fue mi decisión de regresar a México, porque me gustaría jugar más. O sea, no me gustaría quedar otro año más en la banca y, claro, estás recibiendo, estás ganando y todo, pero no estás feliz, porque el futbolista tiene que estar jugando, tiene que estar ahí apareciendo, haciendo goles, ayudando al equipo, ¿no? Y cuando no pasa eso, tienes que tomar algunas actitudes que te van a costar, tanto en lo financiero como en lo particular, en lo personal. Claro, sí, se va a estar en Europa. Es un riesgo, ¿no? Yo cuando me fui, fui por un riesgo. O sea, voy a ganar menos, porque me habían pasado los problemas de que nos echaron todos los extranjeros en la época, en 2003, de Cruz Azul. Entonces, me quedé como jugador libre. Entonces, yo podía tomar la decisión de hacer o no lo que yo quería, ¿no? Entonces, yo arriesgué haciendo eso, o sea, pero no me ha ido bien, porque no pude jugar, casi no jugué. Y no jugué porque no quiso el entrenador. Es que el equipo andaba bien. Entonces, entraba algún otro partido que el que jugaba en mi lugar estaba fuera con su selección, y yo podía jugar. Entonces, pero yo quería más, yo quería jugar. La verdad, lo que me gusta de ser futbolista era poder jugar, y quería participar más. Y ahí fue cuando platiqué con Javier y dije, ay, Sancia, hay una chance de irme a Atlas. Y la verdad, me gustaría quedar aquí, pero, o sea, no soy muy útil aquí, porque no he jugado mucho. Y me gustaría regresar para poder jugar un poco más y eso, ¿no? Entonces, surgió la oportunidad en Atlas y me regrese. Mira, yo, la verdad, hay dos cosas que cambiaría de lo que me ha pasado en el fútbol, de lo que conseguí en el fútbol. Una sería, al invés de irme a Europa, quedarme en México y jugar con la selección mexicana. Que tuve la oportunidad de irme, de nacionalizarme y tomé la actitud de irme a España, ¿no? Esa es una de las cosas que me arrepiento. Y de haber fallado el penal en la Libertadores, por tu boca, ¿no? Esas son las dos cosas que me arrepienten de lo que viví en el fútbol. Pero yo tengo una carrera muy bonita, y así lo considero, porque de un jugador aquí que salí del interior de Brasil, conocí el mundo a través del fútbol, entonces soy una persona muy agradecida a Dios por darme esta oportunidad. Muy feliz, contento. Pude hacer cosas, tuve cosas malas también, ¿no? Lesiones y todo eso. Pero al final, yo la verdad, tengo una carrera muy bonita y que lo viví intensamente. Siempre fui muy honesto conmigo, siempre entrené mucho, siempre jugué todos los partidos que podía jugar a tope y de eso no me arrepiento de nada, ¿no? Porque el jugador muchas veces no considera que a cualquier momento lo puedes dejar de ser jugador. Por una lesión igual ya no sirve, ¿no? Entonces, tener esta mentalidad y aprovechar cada minuto que tenga la oportunidad de estar sano para poder hacer sus funciones dentro del fútbol, eso es una dádiva de Dios, ¿no? Entonces, agradecer a Dios nada más por todo lo que viví. Me hubiera gustado jugar hasta los 36, pero jugué hasta los 32. Pero muy, muy feliz y contento con todo lo que viví. Pero bueno, son cosas, decisiones que uno toma en la vida y que por eso son decisiones, ¿no? No sabes si va a funcionar o no. Entonces, a mí no me ha funcionado y es lo que quedó clavado porque, te digo, el fútbol no te da chance de... Cuando fallas, te da chance otra vez. Entonces, muchas veces no te da chance de regresar y concertar lo que hiciste mal, ¿no? Entonces, aprovechar cada minuto y vivirlo intensamente. Eso sí, lo viví muy bien.